¿Qué es la opresión? Llamamos opresión a las relaciones de sometimiento de algunos sectores sociales sobre otros, ya sea por razones culturales, sexuales, raciales, religiosas, de género. En el capitalismo esas diferencias se convierten en ventajas para algunos y desventajas para otros. Para ponerte algunos ejemplos, las pibas y los pibes en los barrios populares son hostigados por la policía solo por portación de cara, o cómo se discrimina a las personas afrodescendientes, o cómo los varones tienen derechos que las mujeres no. ¿Y por ejemplo qué? En nuestro país hasta 1947 ninguna mujer podía votar, ni las empresarias, ni las obreras, ni las amas de casa, ni Mirta Legrán. Bueno, esa es una situación de desventaja. Y relacionada con el género. Si eras hombre podías votar, si eras mujer, olvídate. A esas formas de discriminación, de desigualdad, de diferencias entre algunos grupos sociales y otros, lo llamamos opresión. Pero como te mencioné que vivimos en una sociedad capitalista patriarcal, si bien se consiguieron algunas conquistas por la lucha de las mujeres, aún persisten formas de opresión. Y no podemos separar la opresión de otra cuestión fundamental. ¿Quiénes son las explotadas y los explotados? ¿Y quiénes son los explotadores y las explotadoras?